Hola, somos Álvaro y Clary de Findem y en este video te vamos a hablar de las mejores ciudades para vivir en España. Obviamente esto es súper discutible, todo el mundo va a tener su opinión y va a pensar que no, tal ciudad es mejor que tal y sin duda van a tener su punto de vista. Tampoco son nuestras ciudades favoritas, son las ciudades que suelen mencionarse entre las 10 mejores de España para vivir. No vamos a poner ningún orden en esto porque obviamente va a variar muchísimo y ya es difícil elegir 10 para mencionar. Bueno, queríamos darle una idea a gente que nunca ha venido a España o nunca ha vivido acá para que puedan hacerse una idea más o menos de cómo es cada una de estas ciudades y qué pueden esperar si eligen mudarse allí. La primera ciudad de la que vamos a hablar es Sevilla, que es la capital de Andalucía, está ubicada en el sur de España y cuenta con casi 700.000 habitantes. La verdad que Sevilla es una ciudad preciosa, cuenta con un clima espectacular, hace sol prácticamente casi durante todo el año. Bueno, ni en los meses de Navidad no, pero tampoco hace tanto frío como otras ciudades de España. Es muy bonita, tiene todo el paseo del río, es muy muy animada, los andaluces se caracterizan por ser gente muy abierta, muy divertida. Te va a ser muy fácil encontrar gente con la que salir y hacer amigos en Sevilla. Otra cosa muy buena de Sevilla es que tiene una oferta gastronómica espectacular, hay muy buena comida y la verdad que es bastante barata la comida en los restaurantes de Sevilla. Otra cosa buena de Sevilla es que los alquileres son caros comparados al resto de Andalucía, pero no son tan caros como el resto de ciudades importantes de España. Y tampoco te va a ser muy difícil encontrar trabajo, aunque sea en el sector servicios. Si buscas un trabajo profesional, puedes encontrar, a lo mejor te va a costar más que en Madrid o Barcelona, por ejemplo. En cuanto a los aspectos negativos es que solo abre un poco más de desempleo, otra cosa mala es que el transporte público tampoco se sea el mejor de España, pero bueno, te puedes mover. Y otra cosa mala es que no tiene playa. Bueno, en segundo lugar vamos a mencionar una obvia que es Madrid, como todos sabrán, es una ciudad que elige muchísima gente para vivir. Tiene más de 3 millones de habitantes, la verdad es lo que es todo Madrid y se siente, se nota, más toda la gente que va y visita. Así que es una ciudad con mucho ruido, mucho ambiente, siempre hay cosas para hacer. Si lo que querés es buscar trabajo, la verdad que Madrid es una de las mejores opciones, ya que cuenta con la mayor oferta laboral de toda España. Muchas ofertas de trabajo profesional. En cuanto a su ubicación, al estar en el centro del país, está increíblemente conectada con todo el resto de España y de Europa también. Nosotros amamos Madrid, pero no tiene playa. La verdad eso parece una tontería, pero si te pensás proyectar en un sitio mucho tiempo, te empieza a pesar. Si sos joven, es la mejor ciudad del mundo, pero ya cuando empezás a imaginarte ahí toda tu vida, puede que te agobie un poco lo que es tanto ruido, tanto tráfico, tanto movimiento constante de gente. Así que ese es uno de los contras que se podrían decir de Madrid. Y por supuesto los precios altos que tiene vivir en la capital de España. Los alquileres son muy altos y el coste de vida en general suele ser bastante alto. Pero bueno, acá dejamos un video de cómo es vivir en Madrid, por si les interesa profundizar un poco más. La siguiente ciudad de la que vamos a hablar, todo el mundo dice que se vive muy bien en Vitoria. Vitoria es una ciudad de casi 250.000 habitantes, ubicada en el País Vasco, en el norte del país. Y la verdad que tienen cosas muy, muy, muy buenas. Es una de las mejores ciudades para trabajar, tiene muchísima industria, también hay muchas empresas, cada vez hay más empresas tecnológicas. Los paisajes son bellísimos, la comida es buenísima. Es una ciudad un poco más pequeña, entonces no te va a agobiar tanto el transporte loco y los ruidos locos, aunque es una ciudad importante, o sea, hay mucha gente. Es un poco más accesible para moverte que otras grandes ciudades del resto de España. En cuanto a los puntos malos de vivir en Vitoria es que es un poco caro. A ver, tampoco es tan caro como Madrid, pero el coste de vida para ser una ciudad un poco más pequeña de España es bastante elevado. La verdad que el clima no es el ideal, hace bastante frío durante todo el año prácticamente y lleve mucho. La siguiente ciudad que te queremos mencionar es la capital de Navarra, Pamplona. Está en el norte de España, cerca de Francia y tiene unos 200.000 habitantes aproximadamente. Es una ciudad que suele salir bastante en las votaciones de mejores ciudades para vivir y muchos la conocerán porque es donde se celebra el famoso San Fermín. Tiene una oferta educativa excelente, muy buenos servicios públicos y cuenta con una belleza histórica que es muy característica, que a mucha gente la enamora. En términos generales la gente dice que se vive muy bien, que es muy cómoda la ciudad, que se puede vivir muy cómodamente en ella. Bueno, los contras que suelo mencionar es que el clima es bastante frío y lluvioso, eso no a todos nos gusta, la verdad. Y que es bastante caro, los alquileres sobre todo son bastante caros, así que nada, es otra opción. La siguiente ciudad a la que vamos a hablar es la mía, Palma de Mallorca, que yo supongo que es la mejor ciudad de España, aunque objetivamente puede que no lo sea. Pero la verdad es que se vive muy bien en Palma. Es la capital de Mallorca, la principal isla de las Islas Baleares en el mar Mediterráneo. La población es de unos 400.000 habitantes, en toda la isla es de unos 800.000. Cuenta con las playas más bonitas del mundo prácticamente. Además tiene montaña también para hacer senderismo, muchos planes para hacer de noche. El clima es muy bueno, la verdad que hay bastante trabajo, no solo en el sector servicios que en verano hay muchísima, muchísima oferta. Cada vez más empresas tecnológicas vienen a la isla, a Mallorca, así que tampoco es tan difícil encontrar trabajo, ya sea profesional o no. A lo mejor Palma es un poco ajetreada, pero el resto de la isla es bastante tranquila, sobre todo fuera del verano, que ahí es cuando la isla se llena de gente y hay muchísimo, muchísimo turismo. Bueno, también hay cosas negativas, aunque me duela decirlo. En el centro de Palma ahora prácticamente hay demasiada gente, el tráfico es una locura, no puedes aparcar, tardas mucho tiempo en desplazarte, el transporte público tampoco se desea el mejor. Y evidentemente, al haber tanto turismo y tanta gente que quiere vivir aquí, el costo de vida es muy, muy elevado. Tanto los precios de los alquileres son muy caros, ha subido mucho los alquileres, la vivienda, hasta el supermercado, es prácticamente de las zonas más caras de toda España. Así que vivir en Palma de Mallorca es caro, pero bueno, si encuentras un trabajo tampoco está tan mal. La otra ciudad que no podemos no mencionar es Málaga, al sur de España, obviamente con algunas de las mejores playas también del país. Y con casi 600.000 habitantes, la verdad que es una ciudad que todo el mundo recomienda para ir a vivir. Tiene un clima muy bueno durante todo el año, se come increíble en Málaga, hay muchísima buena comida por precios baratos. También es bastante bajo el costo de vida en Málaga, en comparación con otras ciudades de España. Y al ser una ciudad bastante grande, también tiene muy buena conectividad con el resto de España y la gente es muy amable. O sea, la gente suele ser muy buena para hacer amigos, para recibir de bien. Y por supuesto que es hermosísima la ciudad. Bueno, como puntos negativos tenemos que decir que al ser tan linda la ciudad y todo esto, la verdad que es bastante poco tranquila. Suena llenarse mucho de gente, sobre todo en verano, como es lógico. Y hay bastante desempleo, no hay tanto trabajo en lo que es de todo el año, digamos. Y también por estar tan llena de gente suele haber mucho tráfico y mucha gente también se queja de un poco de suciedad en la ciudad. Así que nada, pero Málaga es una excelente opción. La siguiente ciudad a la que vamos a hablar es San Sebastián. Es una ciudad muy muy importante, ubicada en el País Vasco, que tiene casi 200.000 habitantes. Y la verdad que es preciosa. Y cuenta con una de las playas más bonitas de todo el país. La verdad es que San Sebastián tiene muchas cosas buenas por la que vivir ahí. La verdad que la arquitectura es preciosa. Como ya hemos mencionado, las playas. Hay mucha oferta gastronómica. Hay bastante trabajo. La verdad que la calidad de vida en San Sebastián es muy muy buena. La ciudad en sí es muy hermosa. Además, el transporte público funciona muy bien. Y el sistema sanitario la verdad es que es todo un éxito en San Sebastián. Bueno, en cuanto a los aspectos negativos, decir que el clima no es el ideal en San Sebastián. Llueve mucho, suele hacer mucho frío durante todo el año. Y sobre todo que la ciudad es bastante cara. O sea, salir a comer fuera, a los alquileres, no es que sea el destino más barato del País Vasco, precisamente. En el siguiente lugar, queríamos mencionar Alicante, que últimamente la verdad está bastante de moda. Sobre todo en gente que viene de Latinoamérica para España. Hay muchísima gente yendo para Alicante. Es una ciudad que está contra el Mediterráneo, cerca de Valencia. Y que tiene unos 320 mil habitantes, más o menos. Es una ciudad que tiene playas en sí. O sea, muy cerca tiene playas hermosas para visitar. Lo cual eso tienta muchísimo. Y tiene un muy buen clima durante todo el año. Hay una gastronomía excelente como, bueno, en casi toda España. Y la verdad es que es una ciudad muy barata para vivir. O sea, dentro de todo sigue siendo muy barato el acceso al alquiler, a la vivienda. El costo de vida en general, la verdad que suele ser muy buena. Por eso mucha gente la elige. Aunque como contra tenemos que decir que no hay tanto trabajo. O sea, que es un poco más difícil encontrar empleo. Pero bueno, igualmente lo hay. Sobre todo en el sector servicios hay trabajo. Y bueno, para las familias, la gente que vaya con hijos, el sistema educativo aparentemente no hay tanta oferta educativa en Alicante. O no es de las mejores. Así que es un punto a tener en cuenta. La siguiente ciudad de la que vamos a hablar es la más conocida de España prácticamente junto a Madrid. Que es la famosa Barcelona. Con casi dos millones de habitantes. Barcelona ciudad. La verdad que para muchos es la mejor ciudad del mundo. Y por varias razones. Primero, después de Madrid es la que tiene más oferta laboral. Hay trabajo de todo tipo. Ya sea profesional o no profesional. Sector servicios, sector tecnológico. De todo tipo de trabajo. La verdad que en Barcelona ciudad y en los alrededores también es bastante sencillo encontrar trabajo. Luego, el clima es buenísimo. La verdad que hace sol prácticamente durante todo el año. Tienes playas. Y no solo la playa de la Barceloneta. Hay muchas playas y caras en los alrededores. La oferta cultural es impresionante. Hay un montón de bares, de discotecas. La gente en Barcelona es bastante sociable. Le encanta salir fuera. Hay gente de todos los países. La verdad que nunca te aburres en Barcelona. Otro punto positivo es que Barcelona tiene muy buena conexión con el resto de países de Europa. Hay vuelos a todos lados todos los días del año. Y también al resto de ciudades de España. Ya sea por el AVE, en autobuses o en barco, por ejemplo, si quieres ir a Mallorca. En cuanto a los puntos negativos, la verdad que también los hay, evidentemente. El coste de vida es bastante elevado. El precio de los alquileres es muy elevado. Es bastante caro vivir en Barcelona. Como último aspecto negativo de vivir en Barcelona, quiero destacar que es un poco más inseguro que el resto de ciudades de España. Sobre todo Barcelona ciudad y por la noche. De aquí a pocos años atrás ha crecido un poco la inseguridad, los hurtos y el vandalismo. Pero bueno, tampoco es tan grave. Pero tienes que andarte con un poco de ojos y vas por Barcelona ciudad solo por la noche. Por último, también mencionar obviamente a Valencia, que está en la costa mediterránea, cerca de Alicante, que lo mencionamos anteriormente. Tiene casi unos 800.000 habitantes, o sea que es una ciudad bastante grande. Como punto a favor, tiene un clima buenísimo durante todo el año. Tiene muchas playas, o sea que se puede disfrutar ese buen clima durante todo el año. También la vida nocturna, las ofertas de cosas para hacer. Es una ciudad grande donde hay muchísima gente joven viviendo en ella. Y donde si bien podés disfrutar de todos estos beneficios de una gran ciudad, la verdad que la vida aún sigue siendo bastante barata, con un costo de vida bajo para lo que es la ciudad en sí. Y todo lo que tiene para ofrecer. Como punto negativo, tenemos que mencionar que no hay tantas oportunidades laborales como en otras grandes ciudades. Y hay un desempleo bastante alto, sobre todo en menores de 30 años. Pero bueno, si querés arriesgarte a intentar encontrar un trabajo que tampoco es tan difícil, vamos. La verdad que Valencia es una muy muy buena opción para quien le guste vivir en una gran ciudad sin los altos costes de vida. Quiero hacer una mención especial a las Islas Canarias. No la hemos incluido en las 10 mejores ciudades de España, pero bueno. La verdad que a mucha gente le encanta vivir porque hace sol durante todo el año. Dicen que es de los mejores climas del mundo. Las ciudades principales de las Islas Canarias suelen ser bastante baratas para vivir. Pero bueno, cuesta un poco más encontrar trabajo y los sueldos son un poco más bajos. Pero vamos, es un auténtico paraíso las Islas Canarias. Pero es cierto que una cosa mala es que no hay tanto trabajo y los sueldos son un poco más bajos. Pero bueno, la calidad de vida es buenísima. Bueno, obviamente para nosotros no es fácil hacer este video ya que es muy personal y es muy difícil. Y nosotros tampoco es que hemos vivido en todas estas ciudades que les contamos. Pero queríamos que tuvieran por lo menos información certera sobre, para hacerse una idea general de cómo es cada una de estas ciudades y qué se pueden esperar si vienen acá. Sobre todo para los que no viven en España y todo parece muy lejano, tener como un pantallazo general de qué opciones tienen y cuáles son estas ciudades que mucha gente recomienda por su calidad de vida. Bueno, esto ha sido todo en el video de hoy. Vamos a seguir subiendo muchos videos dando consejos sobre cómo mirar a España, de cómo es la vida aquí. Así que nada, si te gusta este contenido no olvides suscribirte, dejar un comentario y todas esas cosas que nos ayudan a crecer mucho en YouTube. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.